La campaña de invierno que se repite anualmente en el momento del pico estacional comienza este año a partir de abril, en la segunda quincena. Del punto de vista interno de la preparación del sistema es poner en funcionamiento todos aquellos lugares destinados en primer lugar al tercer nivel que son los cohortes de los servicios de neonatología para bronquiolitis las salas de internación abreviada de referencia de los hospitales de referencia y las salas de internación abreviada de los segundos y primeros niveles en cada una de las áreas operativas la compra de medicamentos que ya está y las tenemos disponibles y la capacitación de los recursos humanos junto a un desarrollo que este año es nuevo de la prevención básicamente y de la promoción de la salud destinada a evitar que los grupos de riesgo por edad y por severidad tengan presentes las medidas y a tomar en cuenta para evitarla y cuando ya la tienen a la enfermedad poder concurrir al servicio que le corresponde por el nivel de complejidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!